Música Que tal amigos de Youtube, les habla Enfecabo1 Y el tema de hoy se trata de Los 5 mitos sobre los teléfonos móviles que siempre creíste ciertos Sin más que decir empecemos Cuando el móvil tomó un lugar importante en la sociedad, los mitos no se hicieron esperar Desde enfermedades hasta desastres aéreos, nada quedó por fuera, y aún hoy se siguen difundiendo Hoy descubriremos, que mitos sobre el celular son falsos 5. Usarlo en una estación de servicio puede provocar que se prenda fuego el combustible Este mito proviene de los años 90, cuando se dio a conocer que en varias ocasiones la electricidad estática presente en los celulares provocó incendios Sin embargo, años más tarde las compañías negaron completamente estas versiones Porque no emite suficiente energía como para prender fuego ningún combustible 4. Los teléfonos móviles causan cáncer Desde que se comenzaron a usar los celulares se propagó la idea de que la radiación causa cáncer y tumores cerebrales Sin embargo ningún estudio ha podido comprobarlo o encontrar un nexo entre ambas cosas 3. Son más adictivos que las drogas Aunque no lo creas, la adicción al celular no ocurre porque no puedas dejar de verlo, sino porque simplemente es más barato que cualquier otro tipo de medio de comunicación Esto significa que no tiene nada que ver con alguna sustancia en nuestro cerebro que nos hace sentir placer de usarlo, sino simplemente por comodidad 2. Tenemos menos memoria En realidad no es que los celulares nos quiten la memoria, sino simplemente que recordamos otras cosas Por ejemplo, sabremos exactamente dónde está ubicado un programa o información en nuestro celular, pero no podremos recordar de qué hablaba Los tiempos cambian, y las necesidades de nuestro cerebro también, es por esto que comenzamos a recordar algunas cosas y desechar otras 1. Los mensajes se han acortado por nuestra falta de atención Aunque no lo creas, antes de que existiera el teléfono móvil, los mensajes eran aún más cortos y precisos El celular limitó los caracteres no para que se escriba menos, sino porque el ancho de banda no permitía una mayor cantidad De todas maneras, esto no significa que los mensajes se hayan acortado en todas las circunstancias Bueno amigos, esto es todo. ¿Conoces alguno de estos mitos sobre los celulares? Espero que les haya gustado, e interesado Te invito a que te suscribas a mi canal A darle manito arriba Compartirlo y agregarlo a tus favoritos Eso me ayudaría mucho Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!